Y es cruenta. Existen daños colaterales de la lidia, como son las fracturas y las fisuras de cráneo. Esto lo sabemos por unas declaraciones del taxidermista de las ventas, que dijo que el 60% de los cráneos de toros sobre los que había trabajado presentaban fracturas y fisuras. Y la razón es el choque contra el estribo del picador, que es un armazón de hierro de 30 kilos, y muchas veces los mismos picadores son los que llevan al caballo, perdón, al toro a chocarse contra este estribo. Los torrinos lo llaman el crimen del estribo del picador. Existen lesiones oculares durante la lidia o incluso antes de ella. Esto es un estudio que se ha realizado en miles de toros lidiados en México y el 23% de ellos presentaban este tipo de lesiones. Existe una pérdida de visión del toro durante la lidia, a la que ha aludido Miguel anteriormente. Esto está recogido en un estudio publicado por el Catedrático de Anatomía de la Facultad de Tenerife de Madrid, del que fue, porque ya ha fallecido, Rafael Martí Tlodán. Y existe un estudio similar realizado por la Unión de Veterinarios Taurinos de México. El toro al final de la lidia prácticamente no ve nada. Tiene un estado de semi-inconsciencia tal que es incapaz prácticamente de distinguir los objetos. ¿Y a qué va a conducir esto? Pues va a conducir a la incapacidad del animal para apreciar la morfología de los objetos y su localización. Ya ha dicho Miguel que los toros son hipermétropes y que tienen astigmatismo y que tienen un ángulo de visión, incluso delante de ellos, donde se juntan los dos ángulos de visión frontal y lateral, donde prácticamente no ve nada. En este estudio se reconoce que una de las razones de que el toro pierde la visión durante la lidia es el interso dolor provocado por las cuyas y las banderillas. Y los excitantes cromáticos que ha hablado Miguel, que curiosamente incitan a la acción y que son el rojo, el amarillo y el naranja, que curiosamente son los colores del capote y de la muleta. Es decir, en la lidia está todo estudiado. No hay nada especial. La rotura de cuernos es otro accidente del toro durante la lidia. Y ahora voy a hablar de las betaendorfinas, que son las sustancias que en teoría provocan que el toro sea capaz de inhibir el dolor que se le provoca. E incluso se ha llegado a decir que durante la lidia, de estos niveles de betaendorfinas iban a provocar que el toro, el placer y el dolor se equipararan y que prácticamente el toro no se enterara absolutamente nada de lo que le habían hecho. El estudio hablaba de las betaendorfinas y hablaba de que los niveles de cortisol después de la lidia eran prácticamente normales. Un poquito alto, pero prácticamente normales. ¿Y qué son las betaendorfinas? Bueno, pues las betaendorfinas son hormonas que se sintetizan en varios lugares, pero principalmente en la ecófisis anterior. Y su precursor es una proteína que se llama propio opio-melanocortina y que es el mismo precursor, curiosamente, de la CTH, que es una hormona que siempre hemos relacionado y tiene relación con el estrés. Por lo tanto, los mecanismos por los que se regulan las descargas de betaendorfinas son exactamente iguales a los mecanismos hipófisis, hipotálamo, hipotálamo, hipofisis, adrenal, que son los que utilizamos para medir el estrés. ¿Y cómo actúan las betaendorfinas? Pues las betaendorfinas actúan a nivel del sistema nervioso periférico inhibiendo la descarga de la sustancia P, que es una proteína implicada en la transmisión del dolor, y a nivel del sistema nervioso central lo que van a hacer es aumentar la descarga de dopamina. Y la dopamina va a producir o produce un aumento de la contracción del músculo cardíaco, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la hidratación de los vasos sanguíneos a nivel renal y se relaciona con procesos de aprendizaje, comportamiento, activación motora, atención y motivación. A nivel celular se sabe que se produce también por parte de células del sistema inmunológico. Y lo cierto es que los últimos avances que estamos viendo con respecto a estas hormonas es que nos están deparando importantes conclusiones que echan abajo muchos de los tópicos que sobre ellas se están utilizando como que son las hormonas del placer y de la felicidad. ¿Y existen durante la lidia otros procesos que dan lugar a la descarga de la endorfinas además del dolor? Pues sí existen y quizás sean más importantes que el mismo dolor que se le produce a todo. Y es muy importante saber que la magnitud de las respuestas metabólicas hormonales y hemodinámicas son proporcionales a la gravedad de las lesiones ante las que se va a responder. ¿Y cuáles son las causas que producen la descarga de la endorfinas? Pues yo he llegado a contar 12, aunque seguramente haya más, que son la acidosis metabólica, las alteraciones musculares, el ejercicio extenuante, la hipoxia, la hemorragia, la hipovolemia, la inmunosupresión, la hiperglucemia, el dolor, las heridas, los traumatismos y el estrés. Y curiosamente todas las padecen todo durante la lidia. La acidosis metabólica pues está presente en el 93,7% de los toros lidiados. Y es un parámetro inequívoco de sufrimiento en los bovidos. Aquí tenéis el estudio que se hizo para medir el pH de estos toros lidiados. Hay más, he traído el más conocido. Todos estos toros, salvo el 6,3%, tenían acidosis metabólica. Y si hay un hecho demostrado, y es que cuando hay una situación de acidosis metabólica importante, la descarga de la endorfinas es muy importante. Hay numerosos estudios públicos al respecto, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. Cuando el organismo no es capaz de adaptarse al ejercicio, hay un aumento exponencial de betandorfinas y de ACCH que se descargan de manera simultánea. La inyección de sustancias alcalinizantes antes del ejercicio, es decir, neutralizadoras de la acidosis, inhiben o disminuyen la descarga de betandorfinas. La acidosis ruminal está presente en el 58,7% de los toros, lo cual sabemos también que va a producir la descarga de betandorfinas. Y en los toros lidiados existe una nefropatía, que como todos sabemos, por patología, provoca también un estado de acidosis metabólica. En la lidia se producen numerosas alteraciones musculares. Aquí tenéis, las tenéis recogidas todas, y está demostrado que cuando se producen esas alteraciones musculares, pues también hay producción de betandorfinas. Aquí tenéis los músculos más afectados por las puyas, las banderillas, las tocadas y el ejercicio extenuante. Todos ellos están implicados en la movilidad del animal. ¿Y por qué es tan extenuante el ejercicio para el toro? Bueno, pues porque el toro es un herbívoro y porque por el tipo de ejercicio que se le hace hacer durante la lidia debería ser un ejercicio de tipo anaeróbico. Pero se transforma en aeróbico porque este animal no se puede adaptar a este tipo de ejercicio nunca. Si os fijáis, por ejemplo, cuando acaba el tercio de varas, simplemente con intentar contar las inspiraciones y expiraciones que presenta este animal, yo lo he intentado las veces que he visto corridas por televisión y las veces que he visto una en directo y me resultó imposible saber el número de inspiraciones y expiraciones que estaba padeciendo. Aquí hay un estudio muy interesante que se ha hecho sobre todos los lidiados a puerta cerrada, sobre todos los lidiados en plazas portátiles y sobre todos los lidiados en plazas fijas. Se hizo la determinación de cuatro parámetros, pero el que más me interesa aquí es el cortisol porque tanto ahora hablaremos de por qué el cortisol durante los toros lidiados es tan bajo. Si os fijáis en el lote 1, que son toros lidiados a puerta cerrada, que se lidiaron en las mismas ganaderías, es decir, no hubo un transporte ni una espera larga antes de la lidia, los niveles de cortisol eran muchísimo más altos que en el resto de toros que habían sido lidiados en plazas portátiles, es decir, que habían sufrido un transporte, y en el lote 3 que habían sido lidiados en plazas de toros. Hay veces que el cortisol incluso triplica el valor en los toros lidiados en las mismas ganaderías. Se ha hablado mucho de que podría ser útil el entrenamiento de los toros para evitar esta acidosis metabólica en las caídas en las plazas. Aquí hay un estudio que demuestra que los toros entrenados seguían teniendo acidosis metabólica y que incluso se caían muchísimo más que los toros que no habían sido entrenados. La hipoxia es otro factor presente en el toro durante la lidia que produce también la descarga de betandorfinas. Aquí hay una serie de hechos demostrados, pero bueno, quizás lo más importante es que os puedo decir que la apnea de sueño en bebés y lechones está mediada por las betandorfinas, que son las inductoras de la depresión respiratoria. Y la inyección de naloxona, que es un antagonista de las betandorfinas, provocó la desaparición de la apnea. En individuos con golpe de calor provocado por un ejercicio físico intenso en condiciones de alta temperatura que lleva aparejada una insuficiencia cardiorrespiratoria, se descargan grandes cantidades de betandorfinas. Y las betandorfinas también están implicadas en la depresión cardiovascular en perros en estado de shock. Los niveles de betandorfinas en estos animales se llegaron a elevar en este estado, en el de shock, a 3.200 microgramos por mililitro, que podemos decir que es como... 6 veces más los que tienen un tólogo de lidia después de que ha muerto un nervo. La hemorragia y la hipovolemia es evidente que están presentes en el tólogo durante la lidia y se ha demostrado que se producen cuando hay descargada de betandorfinas. Por ejemplo, sabemos que la hemorragia provocada en ratas de laboratorio con una pérdida de volumen de 2,2 mililitros por kilo durante 20 minutos activó la descargada de betandorfinas. Y que la pérdida de sangre en ratas provoca que las betandorfinas cuadrupliquen su valor. En la inmunosupresión y en la inflamación, que están presentes también durante la lidia, evidentemente ha descargada de betandorfinas. La hiperglucemia, que también está presente en las analíticas de todos los lidiados, produce la descargada de betandorfinas. El dolor, las heridas y los traumatismos es evidente que producen descargada de betandorfinas y es evidente que están presentes en el truco durante la lidia. Tenemos una serie de hechos demostrados. Este es un estudio bastante interesante para que sepamos lo que son realmente las betandorfinas. Ratones sometidos a cirugías bajo anestesia y que habían recibido inyección previa de antivetandorfinas que inhibieron su descarga, tuvieron una tasa de supervivencia mayor, 64%, que las que no las recibieron, 33%. Y exactamente lo mismo sucedió en ratas a las que se les provocó quemaduras. Otro experimento demostró que el acúmulo de grandes cantidades de betandorfinas en el núcleo paraventricular de ratones era perjudicial para la supervivencia. La descarga de betandorfinas es proporcional al trauma y a la gravedad del mismo. Este es un estudio sobre el estrés en el transporte de caballos y lo he traído porque en el estudio al que he hecho alusión se decía que el transporte producía más estrés que en el trozo de lidia que la propia lidia. En este estudio podemos ver que se miden las betandorfinas, se mide el cortisol y se mide la CTH. Está secuenciado a 100 kilómetros de distancia, 200 kilómetros de distancia y 300 kilómetros de distancia. Mientras las betandorfinas a los 100 kilómetros están altas, más altas que el valor basal o el valor que se ha medido en el inicio del transporte a los 200 kilómetros siguen altas pero a los 300 kilómetros resulta que están más bajas que el nivel basal. Con la CTH va a pasar una cosa parecida. Sube mucho a los 100 kilómetros, baja a los 200 kilómetros y baja todavía más a los 300 kilómetros. Y sin embargo el cortisol como veis a los 100 kilómetros, 200 kilómetros y 300 kilómetros se mantiene exactamente igual. En este estudio se afirma que el cortisol tiene un pico que se mantiene durante todo el transporte y sin embargo la adaptación de estos animales al transporte produce que disminuya el estrés y por lo tanto la descarga de betandorfinas y de ACTH. Las betandorfinas son marcadores del estrés como se demuestra en este estudio. Podríamos hacer lo mismo con el toro de Lidia pero claro parar a un... sacarle sangre a un toro a los 100, 200, 300 kilómetros iba a ser un poquito complicado. Con los caballos es mucho más sencillo. Hay hechos demostrados que relacionan a las betandorfinas con el estrés como que los niños con estrés clínico tienen altos niveles de betandorfinas como que la activación del sistema opioide agrava las respuestas hemodinámicas e inflamatorias a los traumatismos por los estrés que provocan y existen incluso estudios que afirman que las betandorfinas descargadas en situaciones de estrés no tienen poder anárfes. Gracias por ver el video